Música Las cosas no están bien, yo no me siento cómoda Magdalena para mi es careta ¿Vos estás para Magui? Para Magui Para Magui Para Magui Para Magui Yo apuesto a que esta vez gane el talento Por algo te deben odiar, apuesto a vos Ya vino y dijo, estoy re mal, estoy re mal, no aguanté Fui a agarrar un teléfono, levanté el teléfono, llamé a mi novio Magdalena, vaya al destierro Estar en el destierro fue peor de lo que yo pensaba ¿Cómo estás Magui? No sé, estoy muy emocionada No hay nada para corregir Diez Me gustó mucho chicos Nueve La verdad que excelente Diez Yo tengo novio y no me voy a besar ni con él ni con ninguno de los chicos Al que me dé un beso lo reviento Recordemos que Lolita Torres nunca se dejó besar y es una gran carrera Así que vas por buen camino, querida Es el Magui, puntaje supremo Le escuché decir que no estaba a la altura de bailar con Hernán Piquín Cuando empezaste, ¿qué hacías? Gritabas Matías Salé 400 veces a ver si alguien te daba voz Estuvo pasando las últimas galas que no sabe lo que vio Anoté algo No sé qué cosa anoté, no me entiendo ni la letra A mí me parece que es muy respetuoso Te viene el 10 de Escudero Coincido con Silvina Se viene otro 10 No tengo nada por decir 10 10 Se puso de pie el presidente Hay un 10 Hay un 10 Felicitaciones La vi y me hizo acordar a Eugenia Lemo Magui es Magui, no es Eugenia Eugenia te contestó por Twitter Estás en un reality, no en el colo Si en el medio se maneja así La verdad es puro Cocorita, puro Cocorita Y no sé qué viene a hacer acá Venís con 10, 10, 10 Me voy a tomar una atribución como presidente del jurado Quisiera verla de nuevo Esto y es Es para ustedes Contenta, vos la querías afuera Estoy feliz Pues la mandé yo Es la segunda vez que vas al despierro Y si hay una tercera vez Quedás eliminada de Soñando por hoy Viste una fiera en la pista ¡YES! Impresionante ¡YES! ¡YES! Fuerte el aplauso para Magui Y estar entre los cuatro mejores Mami Mirá donde estoy Mirá hasta donde llegué Lo logré Esto y esto es mi sueño Lo logré 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 lo logr